Buenas tardes y bienvenidos al video de reacción por la jornada número 21 de la apertura 2021 Metapan estará jugando ante Club Deportivo Faz el Derby Santaneco Y comienzan los primeros 45 minutos en la cancha del Caldero Suárez Pelota para el argentino salvador Añustradela, este cae y se la reamerica ¡No al disparo! Es única, pero el portero Rivera le dice que no a la pelota Y la manda para que sea un lateral a favor de Club Deportivo Faz Para Kevin Ray se deshace la marca de primera vez del disparo Kevin Ray es completamente desviado y la pelota que abandona Acompañándolo a Klaymin Zúñiga le pega la pelota ¡Klaymin! ¡Gol! ¿Qué? ¿No cuenta? ¿Cómo que no? No, sobre el 15, Faz marca un gol Pero el referee en línea dice que estaba adelantado El disparo un poco desviado, ¡tiro gol! ¡Ahora sí! Gol de Klaymin Zúñiga sobre el 21 Y de nuevo el factor Kevin Ray fue importantísimo para la culminación de esta jugada Y el primero del partido Y el disparo de Julio Amaya, la pelota va directo ¡En el palo! ¡Mara sale midiendo! Toda la defensa de Faz y por suerte la pelota se estrella en el travesaño Terminan los primeros 45 en la cancha del Calero Suárez Y Club Deportivo Faz ganando este partido ya Un gol por cero Gol anotado sobre el minuto 21 de Klaymin Zúñiga Y a todo esto nos vamos con los segundos 45 en la cancha del Calero Suárez Metapan 0, Club Deportivo Faz 1 El jugador de Metapan Pero viene al disparo de Kevin Se viene a Metapan Sale Kevin arriesgando el físico Flores Estamos a perder gente Pero la defensa está habilitada con línea de 4 Jago comienza a pelear a Atreo López López se va a ir Mándale a centro ¡Disparo! ¡Oh! Y sobre el final Gil Marca el empate de Metapan El error defensivo de Club Deportivo Faz Que dejaron que llegara hasta línea de fondo Y Rudy Clavel Que no sigue la marca de cerca El error de Jaco Que no supo cómo detener la pelota Hoy se va de largo Un parvita en el centro Y Rudy que llega un metro más tarde Un metro después Que Gil haya conectado con la pelota Y la termina de hundir sobre la meta De Kevin Caravantes Metapan 1 Faz 1 Faz con la pelota sobre el área Le comete la falta Nunca va a pegar Pedal 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 a favor de Club Deportivo Va sobre el final Sobre el tiempo cumplido Pedal para el rojo La falta tonta que comete El jugador número 12 De él Metapan Batre Valencia Se equivoca Y comete la falta Sobre el jugador de Faz Así que Pedal Sobre lo último Perkins Encargado de cobrar La falta Desde el machón penal Desde los 11 metros Parecer es Peralta Que tiene la pelota Quiere reencontrarse Con el gol Sobre lo último Del partido Solo será El pedal Y terminamos A la instrucción El referee Se viene Peralta Se viene Peralta Comienza a hacer Un trote Suave Se mete Disparo Gol Gol De Faz Faz 2 Metapan Uno Luis Peralta Se reencuentra Con el gol En buen momento Y con esto Club Deportivo Faz Asegura La segunda Posición Del torneo Apertura 2021 Y finalizan Los 90 minutos En la cancha Del Calero Soares Y Club Deportivo Faz Se lleva la victoria Dos goles por uno Sobre el final Un gol de penal De Luis Peralta Con esto Club Deportivo Faz Afianza El segundo lugar De la general Con 37 puntos El próximo juego De Club Deportivo Faz Será de local Recibiendo El Atlético Marte Y este fue el video Reacción Por la jornada Número 21 Entre Metapan Y Club Deportivo Faz El Derby Santaneco Si te gustó El video Te hago la invitación A que te suscribas Al canal También puedes comentar Dale me gusta Y compartir este video Nos vemos Hasta la próxima ocasión Y recuerda siempre Pum Pum Faz